Jamás creí que se pudiera amar así Entregar, dar todo sin condición es una verdadera pasión Pasión que nace de un amor tan grande que no puedo explicar Cómo fue creciendo y me fue cambiando solo al enterarme que Soy perdonado, su amor me ha limpiado, siempre está conmigo y nunca me dejará Totalmente loco por su amor, conoce mi vivir mejor que yo Y sabe lo que pasa y cómo soy, y me acompaña siempre a donde voy Nunca me ha abandonado aunque sé, que no he hecho lo mejor que puedo hacer Es parte de un proceso y sé muy bien, que por las calles de oro andaré Mi vida es asegura, no hay nada que temer Dios sabe siempre lo que me hace falta y lo que debo de tener Espero, confío en mi único amigo, el que siempre ha sido fiel Disfruto escuchando cuando me está hablando y me recuerda que Soy perdonado, su amor me ha limpiado, siempre está conmigo y nunca me dejará Totalmente loco por su amor, conoce mi vivir mejor que yo Y sabe lo que pasa y cómo soy, y sabe lo que pasa y cómo soy Y sabe lo que pasa y cómo soy, y me acompaña siempre a donde voy Nunca me ha abandonado aunque sé, que no he hecho lo mejor que puedo hacer Es parte de un proceso y sé muy bien, que por las calles de oro andaré Totalmente loco por su amor, conoce mi vivir mejor que yo Y sabe lo que pasa y cómo soy, y me acompaña siempre a donde voy Nunca me ha abandonado aunque sé, que no he hecho lo mejor que puedo hacer Es parte de un proceso y sé muy bien, que por las calles de oro andaré Nada podrá separarme de él, no importa la lucha, sé que venceré, venceré Sé que estoy seguro, confiado con Cristo, porque me ayudará Loco, pero por Cristo E-oh, 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 abrí mis ojos, pude ver un mundo nuevo E-oh, 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 ya quiero estar en las modas del cordero E-oh, 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 la gente dice que he cambiado y me mantengo E-oh, 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 sí, sí, loco de verdad Siento como su presencia llena mi ser, como va cambiando mi pequeño corazón Me ama, me protege, que hasta creo enloquecer Con su buena forma que me acepta como soy Eso Loco, pan de Aretha, un aleluya que lo soy No importa como me digan, yo jamás cambiaré Yo no me avergüezo del amor del Señor Porque es poder de Dios que me ha ayudado a vencer Totalmente loco por su amor